Música Desde el Grand Hotel Guaraní estamos presentando el último programa del año 2013 de Simplemente Corrientes en el que usted va a poder ver los últimos actos de colación, los últimos bailes de recepción, algunas exposiciones, en fin, estamos liquidando el 2013 en este programa que ya se inicia de esta manera. Sí, por suerte, gracias a Dios que estamos de nuevo aquí. Linda época del año para hacer balances, ¿cómo anduvo el taller? Y el taller anda siempre muy bien, hay un grupo muy importante de chicas que trabajan muy bien y que son muy compañeras y que tienen mucho espíritu para trabajar. Desde las que recién empiezan hasta las que hace muchos años que están. ¿Qué objeto han elegido las chicas para emplear la técnica? Bueno, eligen diferentes objetos. Ustedes van a ver que hay cajas, portarretratos, cuadros, diferentes elementos porque el estaño se puede aplicar sobre cualquier superficie. Por lo general necesita una base de soporte que es o madera o vidrio, también cerámica, así cualquier objeto. Y hay muy pocas cosas que pueden hacerse autoportantes, es decir, que se pueden sustentar solas, como por ejemplo estos angelitos que están hechos en estaño. ¿Es algo fácil, es algo difícil? Bueno, al principio cuesta un poco porque se trabaja con una técnica que se va trabajando del revés y del derecho y hasta que encuentran la vuelta de cómo es la cosa cuesta. Pero a los tres meses ya estamos en condiciones de hacer cosas más importantes. ¿Para lucir en la casa, para hacer un regalito tal vez? Así empezamos todas regalando. Habremos regalado muchísimas cosas a todos los amigos y parientes y bueno, después ya hay cosas que no vendemos o no regalamos porque nos gustan. ¿Cómo te iniciaste en esta norma? De casualidad, digo yo siempre, porque estuve buscando un hobby, no me gusta la pintura y si bien mi hija, ustedes saben que pinta, no me gusta la pintura, entonces busqué algo, me gustaron los metales y bueno, empecé a experimentar sola y ahí sigo. ¿A qué edad se empieza? ¿Cuando uno se jubila? ¿Cuando uno está buscando un relax, un hobby? Y a toda edad. Hay chicas jóvenes que vienen, por ejemplo, a aprender por alguna posible salida laboral. Hay gente muy mayor que, bueno, que hace años que viene y viene por el grupo y viene porque tiene necesidad de hacer algo o de salir de su casa o de expresarse de alguna forma. Así que no hay edad, pueden venir los que quieran a cualquier edad, menos los muy chiquititos porque... Y se arman grupos de amigas, me imagino. Por supuesto, si tengo grupos que hace como 8 o 12 años que están y no se quieren ir. Así que sí, sí. Las actividades de este año prácticamente cerradas. ¿Quién esté interesado el año que viene? Recién para el año que viene, en marzo. ¿Damos la dirección? San Juan 1230. Gracias por recibirnos todos los años. No, a ustedes, por favor. Gracias.